Hace pocos minutos se registró un ataque de abejas en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Las personas fueron evacuadas desde el Colegio Lorenzita Villegas hasta el Comando de la Policía. Hasta el momento, seis personas resultaron nacionadas, entre ellas un adulto mayor, quienes fueron trasladados al Hospital de Santa Rosa de Cabal.